¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y otros diciendo que me dieron otro saco que me daba ¡Mira! Yo si cada saco que partís me le quitaban el dinero no cobraba Yo ya miraba y se partía y venía el camionero ¡Todavía iba y por ahí! ¡Que me fui para comer! ¡Ya que ya más que salgo esta tarde! ¡Irás por la mitad! ¡No te quedas! Eso, si no le ayuda a la fábrica el camión lo sale. Eso me daba mil sacos y me caía el suelo. Yo ya coía los sacos los rastrados. Que allí venía el camionero. Yo lo había hasta ahí morado. Pararon más una hora para que no vieran el bocadito. El camionero salió a las dos de la noche para Valencia. Eso, si no uno echa una ayuda a la fábrica, el camion no sale. Ahora lo descargué. Me dieron las cuatro mil pesetas y firmé, me quedé dormido porque me duché. Me quedé dormido. Dice, dejadme bien los datos por si mañana entran. Eso. Dejadme bien los datos por si mañana entran, no cambió, digo, conmigo no. Cada saco que partí, me desquitaban el dinero, no cobraba. Yo ya miraba, cogía los sacos, y tú, se partía. Y venía el camionero. Todavía iba y por ahí. Que me fui para Valencia, que ya va, que salgo esta tarde. Y vas por la mitad, digo, no te quedas. Entra para adentro, un túnel igual como este. Y vi el camión. Y la mitad del túnel este. Un trailer. Quitadle el tordo. Y por lo que hizo el tordo. Si no le ayuda a la fábrica, el camión, los sacos. Eso me daba mil sacos y me caía el suelo. Yo ya cogía los sacos, los rastralos. Pues tú, tenía que llevarlo a otro túnel. Y me daban otro saco para el otro, para llevarlo. Pero mírame, que te estoy hablando. Descargar y montar. 600 para allá. Y otro 600 que me dieron. Otro saco que me daba. Mira. Dios sí. El tío se quitó del medio. Eran sacos de cemento. Jesús. 600 sacos. Y dije yo. Señora, no era un botella de aceite, de botella de aceite. De aquí no se escapa nadie. Eso hay que descargarlo. 600 sacos.